Si tú quieres medicina, de la gente da alegría, dale gas, dale gas, dale gas Si tú quieres adrenalina, de esa que no se termina, dale gas, dale gas, dale gas Yo sé que tú tienes arte, mueve como un chocolate, dale gas, dale gas, dale gas Todo el mundo ya lo parte, que alegría que desastre, dale gas, dale gas, dale gas Y dale gas, que solo tú puedes hacerlo, nadie más Ven a lo alto y desde aquí lo entenderás Si tienes parte y no lo piensas, armani Dale gas, y dale gas, que solo tú puedes hacerlo, nadie más Ven a lo alto y desde aquí lo entenderás Si tienes ganas, no lo pienses, ay mami, dale gas Se siente, la gente ya no miente, todo el mundo presente, así que dale gas Te pude de pie hasta la nube, el DJ se resuelve, así que dale gas Si tú quieres medicina, de esa que te da alegría, dale gas, dale gas, dale gas Si tú quieres adrenalina, de esa que no se termina, no le pare, dale gas, dale gas Yo sé que tú tienes arte, mueve como el chocolate, no le pare, dale gas, dale gas Todo el mundo ya lo parte, que alegría que desastre, dale gas, dale gas, dale gas Si miras mis curvas, te harás bailar, esto, ven que te llevo en el boom, boom, boom Pisa y acelera, que boom, boom, boom Lo hacemos como en el pasito, pasito a pasito, estamos pegaditos Lo hacemos más otro ratito, poquito a poquito, quedan pegaditos Ay mami, tú no sabes, no sé hablar de nada, de la filosofía de vida El dale gas, es increíble Bueno mami, te dejo y ya sabes, dale gas Si tú quieres medicina, de la gente te da alegría, dale gas, dale gas, dale gas Si tú quieres adrenalina, de esa que no se termina, dale gas, dale gas, dale gas Yo sé que tú tienes arte, mueve como el chocolate, no le pare, dale gas, dale gas Todo el mundo ya lo parte, que alegría que desastre, dale gas, dale gas, dale gas Party, 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 party Si tú quieres medicina de la gente da alegría Daligas, daligas, daligas Si tú quieres adrenalina desde que no se termina Daligas, daligas, daligas Dese que tú tienes y no te mueves como chacol Que no te pare, dale, 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 dale Todo el mundo ya lo parte Que alegría que desastre Dale, 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 dale I'm the giant band too Ten y rodillas, yeah Show me, show me Good, good music Get music